¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Yurika! 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 ¡Muy contenta venir! ¡Yurika! ¡Me gusta mucho mucho el año nuevo! ¡Otaku! 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 Bueno, vale, vale, vale. Que me estoy cansando y me estoy quedando afónica. Además, nos queda toda la tarde por delante. Yurika, encantada de conocerte. ¡Yurika, mucho alegre! ¡Yurika, mucho contenta por viajar a España! ¡I love you, Sevilla! ¡I love you, Balza! ¡I love you, Neal Madrid! ¡I love you, Paella! ¡I love you, Sevilla! Ana, ¿de qué está vestida esta? ¿Por qué se ha vestido así? Yo qué sé, pero pregúntaselo a ella. Yo no tengo la culpa. Ahora, ceremonia de té. Típica de japonés. Muy tranquilos, vosotros. Quietos. Quietos. Parados. Congelados. Típico de ti. ¿Qué dice? Está haciendo algo tradicional japonés. Mira, ella te sirve el té y tú te lo bebes sin decir nemu. Rollito zen. Ojo, pues vaya aburrimiento. ¿Cuándo nos va a hablar del manga? ¡Shh! Bocas helado. Callaos. Ana, esta chica ni habla español ni habla japonés. Habla, habla incoherente. ¿Tú conoces a alguien que hable incoherente? Oye, Dani, cállate que se nos mosquea la japo. ¿Sabes lo que es el cosplay? ¿Darle una cosa al botón del vídeo? No. Cosplay es lo que hacen los otakus. Otakus. Yurika nos va a hablar del manga. Oye, Yurika, ¿nos puedes contar en qué consiste un curso de caretos manga? Los personajes de los mangas ponen caretos y hacen explosiones súper curiosas. Bueno, y además tienen unos ojos gigantes y unos peinados imposibles. Vamos a ver en la pantalla de Yu-Gi-Oh! GX y Kapamaki. Tienes que invitarlos conmigo y así aprendes el curso. ¡Hola! ¿Cuándo empezamos? ¡Empezamos ya! ¡Ay! ¡Felicidad! ¡Hoppy, happy! ¡Más feliz que una lombriz! ¡Ay, baby! ¡Victoria! ¡Vone! ¡Champión! ¡Champión! ¡Ay, qué vergüenza! Lo siento. Me pongo colorada cuando me miras. ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ay, lindo! ¡Qué delicioso! ¡Ay, lindo! ¡Qué delicioso! Que si nos ha gustado, nos ha encantado. Yurika, vaya forma de empezar el año más. ¡Oytaku!